Matanga Buenas, buenas, bienvenidos a Matanga Ya contamos la historia de dos pesos pesados del cine de animación 3D Dreamworks y Pixar Pero la torta es grande y si bien hay estudios que no son tan grandes como los que mencionamos tienen una porción de la torta Hoy hablaremos del estudio que nos trajo a los niños Exactamente, hoy le toca el turno a Illumination Veremos su historia, sus largometrajes y sus respectivas sinopsis Y quédense hasta el final que como siempre tenemos unos datos curiosos muy interesantes El estudio Illumination ha producido 10 largometrajes hasta la fecha Con su último lanzamiento La vida secreta de tus mascotas 2 de 2019 y tiene un promedio de 695 millones de dólares por película siendo las más taquilleras Minions, Mi Villano Favorito 3 y Mi Villano Favorito 2 Las 3 están entre las 50 películas más taquilleras de todos los tiempos siendo Minions la tercera película animada más taquillera de todos los tiempos solo detrás de Frozen de Disney y Los Increíbles 2 de Disney y Pixar Pero no nos adelantemos, rebobinemos un poco y veamos el origen de este estudio Chris Meledandri, quien se desempeñaba como presidente de 20th Century Fox Animation habiendo producido películas como La Era del Hielo, su secuela El deshielo, Alvin y las ardillitas, Horton y el mundo de los quién y Robots en 2007 dejó su puesto para fundar su propia compañía Illumination Entertainment En 2008 se realizó un acuerdo entre Illumination y NBC Universal creando una filial distribuidora exclusiva de las películas de Illumination que mantiene el control creativo sobre su film Luego Meledandri integró al equipo a Juan Cohen con quien trabajó en la cadena Fox para encabezar el control creativo y Janet Haley, la ex cojefa de animación de DreamWorks para supervisar la producción Las oficinas de producción se encuentran en Santa Monica, California Con la llegada de Illumination a Universal, comenzó la producción de varios proyectos El primero constaba de una película familiar basada en la historia original desarrollada por Sergio Pablos Se tituló Despicable Me, conocida en Hispanoamérica como mi villano favorito La película se estrenó en 2010 y fue todo un éxito mundial logrando recaudar aproximadamente 540 millones de dólares por todo el mundo Luego surgió el proyecto de realizar un live action Fue así como nació Hope, la cual se estrenó en 2010 y logró recaudar 183 millones de dólares Aunque tuvo buena recepción y crítica por parte de la audiencia más tarde Illumination terminaría por hacerla a un lado de su set de películas Después se comenzó la producción de una readaptación del cuento infantil creado por Dr. Seuss de Lorax que se estrenó un año más tarde y recaudó 349 millones de dólares Con esta buena racha Illumination logró empezar a posicionarse entre las grandes empresas competidoras En 2011 la compañía adquirió el departamento de animación de MacGuff para formar Illumination MacGuff Esta adquisición se encargó de presentar el Lorax y mi villano favorito al mundo El mismo año inició la producción de una secuela de mi villano favorito la cual estaba planeada para su estreno en 2012 Sin embargo, su estreno se retrasó hasta 2013 y contó con una participación económica de la empresa muy alta y recaudó 970 millones de dólares casi el doble que su antecesora y estuvo nominada a dos premios de la Academia por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original Happy de Farrell William Ese mismo año nació la idea de hacer un spin-off sobre los Minions la cual se estrenaría en 2015 convirtiéndose en la tercera película animada más taquillera de todos los tiempos con la impresionante cifra recaudada de 1.159 millones de dólares lo cual logró Positional Illumination por encima de empresas de animación prestigiosas Más tarde comenzaría la producción de dos películas para el año siguiente las cuales se estrenarían en junio y noviembre respectivamente La primera titulada La vida secreta de tus mascotas que recaudó 875 millones de dólares y la última titulada Sing, Ven y Canta que recaudó 632 millones de dólares En 2015 se empezó la producción de una tercera secuela de Despicable Me esta se estrenaría en el año 2017 y recaudaría 1.000 millones de dólares logrando superar a sus antecesoras y quedando detrás de Minions Esta fue la cuarta película de la franquicia Ese mismo año se empezó la readaptación de Dr. Seuss de Grinch la cual tuvo buena aceptación y recepción por parte de la crítica logrando una recaudación de 511 millones de dólares Luego en 2019 se estrenaría la secuela de La vida secreta de tus mascotas Para 2021 están programados dos estrenos Minions The Rise of Gru y Sing 2 Tres proyectos sin título están programados para el 1 de julio de 2022 el 21 de diciembre de 2022 y el 30 de junio de 2023 Uno de los títulos a estrenarse el 2022 se especula que podría ser la esperada película del fontanero bigotón de Nintendo Además de las mencionadas, otras dos películas se encuentran en desarrollo Mi Villano Favorito 4 y una película animada de Ferrell Williams aún sin título Veamos un listado de las películas ya estrenadas Alto, alto, alto. Dos segundos Un momento Antes de seguir, háganle caso a Homero Suscríbanse Y denle a la campanita Ahora sí, podemos seguir En 2010 Mi Villano Favorito En 2011 Hop En 2012 El Lorax En busca de la trúfula perdida En 2013 Mi Villano Favorito 2 En 2015 Minions En 2016 La vida secreta de tus mascotas Sing Manny Canta En 2017 Mi Villano Favorito 3 En 2018 El Grinch Y en 2019 La vida secreta de tus mascotas 2 Realmente un estudio muy prolífico por su corta vida Clark, uno de los responsables del éxito de Illumination Es su fundador Meledandri Que además de trabajar en Fox Lo hizo en Disney y en Dreamworks Vamos a conocer un poco más sobre él Y la razón del éxito de su estudio Meledandri es un gurú de la animación Que se esfuerza por asegurar que su empresa Se adhiera a un modelo de bajo costo Por lo tanto, emplean estrictos controles de costos En la producción de sus películas de animación En el mundo actual Los gastos de una película rondan los 100 millones de dólares Sin embargo, Illumination logró completar sus dos primeros lanzamientos Con presupuestos muy bajos Despicable Me se produjo con 69 millones de dólares Y Hop costó solo 63 millones El estudio maneja esto empleando varias técnicas conscientes de los costos En solo 13 años, Meledandri ha hecho crecer Illumination Desde una pequeña empresa independiente Hasta convertirse en una de las potencias de animación más exitosas de la actualidad Otras grandes productoras de animación como Disney, Pixar y Dreamworks Ven al estudio como digno rival Mientras que el público está atento y expectante A lo que Illumination está perpetrando para el futuro Bueno, bueno Llegó el momento de los pochoclos Se vienen las sinopsis Así pueden elegir el orden de las pelis Para la próxima maratona animada Despicable Me O mi villano favorito Mientras intenta cumplir su diabólico plan para robarse la luna El acto criminal más increíble de la historia El supervillano Gru enfrenta su reto más grande Tres pequeñas huérfanas que desean compartirlo en su papá La visión de este supervillano y de sus secuaces Irá cambiando poco a poco gracias a estas tres pequeñas que llegarán a su corazón Hub, rebelde sin pascua Mezcla de animación digital de última generación con acción real Hub cuenta la cómica historia de Fred, un vago desempleado Que hiera accidentalmente al conejito de pascua Y no le queda otra que albergarlo mientras se recupera El Lorax, en busca de la trúcula perdida Basada en el libro infantil escrito por Dr. Seuss, publicado en 1971 La película cuenta la historia de un chico que se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños Para conseguirlo, debe averiguar la historia del Lorax Una encantadora pero gruñona criatura que lucha por proteger un mundo en vías de extinción Mi villano favorito 2 Ahora que el incansable y emprendedor Gru ha dejado atrás una vida dedicada a las fechorías Para crear a Margo, Edith y Agnes Tiene mucho más tiempo libre para disfrutarlo con ellas, el Dr. Nefario y los Minions Pero esa vida familiar termina cuando la liga ante villanos Lo envía a una misión para atrapar al autor de un robo espectacular Los ingenuos y torpes ayudantes de villanos conocidos como Minions Llevan buscando desde el principio de los tiempos un verdadero malhechor al que servir A lo largo de una evolución de millones de años Los Minions se han puesto al servicio de los amos más despreciables Kevin, acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob Emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir La terrible Scarlet Overkill La vida secreta de tus mascotas El perro Max no puede ser más feliz Adora a su dueña Katie y cuando ella se va a trabajar Disfruta junto a las mascotas vecinas como Gidget, Chloe y Mel Un día Katie vuelve a su casa con una sorpresa para Max Un perro llamado Duke con quien Max pronto tendrá sus diferencias Sing, ven y canta Buster Moon ama a su teatro y es capaz de cualquier cosa para salvarlo Sabe que su sueño está a punto de desaparecer Y solo tiene una oportunidad Organizar el concurso de canto más grande del mundo Tras varias etapas quedan 5 finalistas Mike, un ratón con voz suave Mina, una elefanta adolescente con miedo escénico Rosita, la exhausta madre de 25 cerditos Johnny, un gorila mafioso Y Ash, un puerco spin-punk rock que quiere deshacerse de su arrogante novio y cantar en solitario Mi villano favorito 3 Gru es ahora un agente de la lía anti-villanos Él y su esposa Lucy Wilde son enviados para frustrar los planes de Balthazar Bratt Un ex-mini actor de la televisión de los años 80 Que se volvió un villano luego de que su show de televisión, Bratt del Mal, fuera cancelado debido a su pubertad El Grinch La película está basada en el libro infantil escrito por Dr. Seuss El Grinch es un ser gruñón y peludo de color verde que vive en una cueva oculta en lo alto de la montaña El mismo asegura que su corazón es muy pequeño y que ese es el motivo por el cual es un cascarrabias que siempre está quejándose de todo y no hay nada que le parezca bien Cuando los Ken declaran que van a preparar una navidad el triple grande que el año anterior El Grinch se da cuenta que solo hay un modo de recuperar algo de paz y silencio Robar la navidad La vida secreta de tus mascotas box En esta secuela vemos como Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida Subvenia Katie no solo se ha casado sino que también ha sido madre por primera vez En un viaje familiar al campo conoce a un perro granjero llamado Rooster con el que aprende a dominar sus miedos Mientras tanto Gitchet trata de recuperar el juguete favorito de Max de un apartamento repleto de gatos Snowball por otro lado se embarca en una peligrosa misión para liberar a un tigre blanco, Hu, de sus captores en un circo de animales Bueno bueno y hasta acá con este informe, esperamos que les haya gustado Gracias por acompañarnos y ya saben si quieren apoyar al canal entran a cafecito.a barra matanga Otra forma de apoyarnos es darle like, compartir y por supuesto suscribirse Los dejamos con unos datos curiosos Chau Datos curiosos El idioma Minion es una creación de Pierre Coffin y Kyle Valda Y surgió al ver que ninguno de los idiomas propuestos funcionaban El lenguaje es una mezcla de muchos idiomas, hay un poco de inglés, castellano, francés, coreano y ruso En la vida secreta de tus mascotas aparecen 17 tipos de mascotas como perros, pájaros, gatos, peces, entre otros Basándose en las propias mascotas del equipo de producción Para la creación de Max se basó en la mascota del productor Chris Meledandri Mientras que Norman se inspiró en el hámster de los hijos del director de la película Chris Renaud Para la realización de estos personajes estudiaron cada detalle de las diferentes mascotas Dedicando unos 6 meses para cada uno Las Zambas Las Zambas Las Zambas Los banned Las Zambas Gracias por ver el video.